de la ciudad de México. El sistema de alta presión estará generando altas temperaturas, así lo indica el monitoreo del observatorio de fenómenos naturales. A lo largo de la semana los días serán calurosos y soleados en la mayor parte del territorio nacional debido a las altas presiones, según el pronóstico climático del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. El país va a estar dominado totalmente por altas presiones a lo largo de toda la semana. Esto significará que vamos a tener un predominio soleado en gran parte del territorio nacional, exceptuando tal vez las zonas montañosas y la zona costera del litoral caribe nicaragüense, que por sus condiciones topográficas, la una por ser zona muy alta, la otra por ser una zona costera y frente al mar caribe. Asimismo, el Observatorio de Fenómenos Naturales también indicó que las temperaturas máximas alcanzarán los 30 a 35 grados Celsius en el Pacífico. Al mismo tiempo mantenemos sistemas de anticiclón que están afectando a mayoría del territorio de Centroamérica, como también de México y corrientes de bajo nivel. También están afectando parte del Golfo de Honduras, como también dentro de nuestro territorio. Temperaturas mínimas al amanecer de este martes 22 a 26, temperaturas máximas 30 a 35, región central 19 a 25, máximas de 27 a 32, triángulo y minero 21 a 24, máximas de 30 a 32, caribe de 25 a 26, máximas de 27 a 29 grados Celsius. Sigamos muy en cuenta que tendremos un golpe de calor bastante fuerte, altas temperaturas. Mientras que las velocidades de viento en el Pacífico alcanzarán los 25 a 69 kilómetros por hora, en la región central 36 a 58 kilómetros y en las regiones del Caribe 28 a 45 kilómetros por hora. El reporte indica la circulación del Frente Frío número 45 por la costa norte de Estados Unidos hacia el Golfo de México en Acción 10. Géraldín Domínguez. Tres viviendas quedaron reducidas a cenizas luego de un voraz incendio que se registró en horas del mediodía en un barrio del municipio de Diriamba. Tres familias del municipio de Diriamba perdieron absolutamente todo luego de que un voraz incendio arrasara con sus viviendas este lunes, exactamente en la quinta calle del barrio San Francisco. El fuego acabó con todo a su paso dejando a las familias al intemperie. Una de las afectadas es Caterin Ramos, quien habitaba en una de las viviendas junto a su esposo y sus dos hijas menores de edad. Ya estaba quemando basura, entonces ella estaba sentada aquí, como no estaba el lunes, se sentó afuera. Y cuando yo entré, yo miré que los alambres estaban agarrando fuego, entonces yo le llamé y le dije, Alba está agarrando fuego a la casa. Y ella comenzó a gritar, pues, a pedir ayuda, pero ella no se pudo sacar nada. Otra de las afectadas es Alba Luz Gutiérrez. Ella habitaba en la otra vivienda junto a sus dos hijos y al momento del siniestro se encontraba en el patio de su casa. Las casas estaban construidas de zinc y madera, por lo que rápidamente tomaron fuego. Se cree que la tragedia la provocó la chispa de una quema de basura que supuestamente alcanzó el tendido eléctrico. Al lugar se hicieron presentes autoridades municipales, miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes evitaron que el fuego se propagara a las demás viviendas, además de la Cruz Roja y la policía, quienes investigan los pormenores de este siniestro. Informó para Acción 10, Heidi Solórzano. A esta hora del mediodía se vive un ambiente sano y tranquilo en la laguna de Jiloá. Familias de Managua llegan para refrescarse del calor de este verano. Nos enlazamos en vivo y en directo con nuestro periodista Jimmy Romero, quien se encuentra desde ese lugar. Buenas tardes, te escuchamos. Bueno, y previo a la semana mayor que inicia la próxima semana, y en donde las familias asisten a los diferentes balnearios y playas del país, hoy nos encontramos en Jiloá, a 20 kilómetros de la capital Managua. Como ustedes ya observan, hay familias completas que ya están disfrutando de estas aguas, debido al calorcito que se siente de este verano. Cabe destacar que de momento no se encuentran socorristas de la Cruz Roja nicaragüense para brindar cualquier tipo de asistencia o emergencia que se vaya a presentar durante estas actividades que están realizando algunas familias. Actividades de recreación. También quería dejarles un poco de las entrevistas y las impresiones que tienen alguna familia, puesto que prefieren salir en estos días que durante la semana mayor, pues consideran que hay mayor aglomeración y peligro. Así sumergiéndose en las refrescantes aguas de la laguna de Jiloá, encontramos a un grupo de familias capitalinas. ¿Cuánto es como refrescarte en este calor? Sí. ¿De dónde son ustedes? Del barrio Martorijo. ¿Siempre vienen aquí a disfrutar? Sí. ¿Semana Santa también van a salir? Sí. ¿A dónde tienen planeado? Este, al San Juan del Sur o este, aquí. Aquí en familia, veraneando un poco. ¿Quiénes andan? Anda mi papá, mi mamá y mis hermanos ahí andan. ¿Deciden salir antes de la semana mayor? Sí. ¿Más tranquilos? Más tranquilos. Y se llena en Semana Santa bastante. Otros llegaron en pareja para alejarse del ruido de la ciudad y estar en un lugar para vacacionar. A la laguna de Jiloá, lo más cerca. ¿Lo más cerca? Sí, sí. ¿Con quiénes andan? Estamos los dos. Estamos los dos, estamos la pareja. Aquí venimos a disfrutar siempre. Siempre ya está ahora o a la una, a cualquier hora. ¿Tú más privado aquí? Ah, claro que sí. Estoy motivado. Estoy bastante sano. Los padres de familia ante la ausencia de Cruz Rojistas dicen estar tomando las medidas de precaución. Además, no ingerir alcohol mientras están bañándose. Evitar llegar hasta lo hondo y así pues llegar con vida a la casa, con bien. ¿Quiénes andan tus compañeros? Ando con mi cuñado y mi sobrino, y este mi hijo. ¿Qué tipo de precaución están tomando? ¿Vienen en familia? Bueno, y lo que se va a hacer es que no se metan con estado de ebriedad y que siempre cuiden a los niños porque siempre los dejan solos. Quienes esperan a los turistas con los brazos abiertos son los vendedores ambulantes. Confían que la demanda mejore acercándose la semana mayor. Regular, yo siempre vendo, tengo la fe que siempre se va a poner bueno la otra semana para vender. Yo siempre vendo. ¿Qué cantidad de turistas esperan? Bastante. El otro año, a pesar de todo, estuvo lleno aquí. ¿Y para qué lado? Porque el sector, se llama Bosque de Gilba, se pone lleno también para el día de Semana Santa. Según proyecciones del Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR, durante la Semana Santa, se espera que se movilicen más de dos millones de turistas, tanto nacionales como extranjeros, en las diferentes playas, balnearios y centros recreativos del país, con cámara de LUDEN Marenco. Les informó para Acción 10, Jimmy Romero. El informe del Ministerio de Salud respecto a la situación del COVID-19 en Nicaragua indica una cifra de solo 11 personas confirmadas con el virus del COVID-19 durante la presente semana. Geraldine Domínguez nos informa. 11 nicaragüenses confirmados con COVID-19 reporta el Ministerio de Salud en su informe semanal correspondiente del 21 al 28 de marzo, así como el seguimiento a siete pacientes que ya han cumplido el periodo de observación establecido. Estas personas durante este seguimiento presentaron padecimientos asociados de hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus, enfermedades pulmonares crónicas, entre otras. La institución sanitaria en la presente semana no registró fallecidos y hasta la fecha, según sus datos desde el inicio de la pandemia en el país, se han atendido por el virus a 15,680 personas y se han recuperado 15,424. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Es momento de hacer una pausa comercial, enseguida regresamos. Gracias por continuar con nosotros. A sus 88 años falleció el doctor Gustavo Varela, gran entusiasta del béisbol en el municipio de Ocotal. A la edad de 88 años falleció Gustavo Varela Avanza, uno o el primer odontólogo de los y las ocotalianas, personaje que demostró el amor a Ocotal sobre todas las cosas en este mundo. Un personaje empedernido, entusiasta y promotor del béisbol en el municipio. Él va a dejar un vacío muy grande en la vida de nosotros y en la vida de muchas personas. Era una pasión al béisbol, el amor que le tenía a las personas que amaban al béisbol. Yo iba a Granada con él y él nos enseñaba cómo saber cuál era el mejor bate y él hacía así las pelotas. Varelita, a como muchos le decían por cariño, siempre respetó los niveles culturales, educacionales y religiosos, de los bien vestidos, de los encorbatados, los descalzos. Si se le saludaba nunca alguien quedó sin respuesta a este gesto. La esquina, la puerta de su casa son testigos de su sencillez y de cuantas tertulias y anécdotas se contaron para que las risotadas fluyeran sin temor. Él es granadino, él era bueno, tranquilo y amable con toda la gente. Recordarlo por todos sus anécdotas y todos sus cuentos y su historia que contaba de Ocotal y sobre todo de Nueva York, porque él era el fundador de la Federación de Ocotal. Sus familiares y amigos le despidieron hasta su última morada la tarde de este pasado 27 de marzo. Reconociendo el legado de ese hombre, hizo mucho por el béisbol en Nueva Segovia. Aquel que se conduce bien en esta vida, así tiene que ser recordado. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. La cosecha cafetalera 2022-2023 a nivel nacional fue todo un éxito, así lo refiere el presidente del Banco Central de Nicaragua. El cierre de la cosecha cafetalera 2022-2023 fue todo un éxito en cuanto a exportaciones y la producción del grano de oro en nuestro país. Así lo refirió el licenciado en Economía, Ovidio Reyes Ramírez, miembro del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Y en el año 2022 vuelven a crecer las exportaciones y esta vez en un monto de 3.878.8 millones de dólares. Es decir, hay una constante. La actividad económica avanza, las exportaciones avanzan, la recuperación de la producción igual y del empleo, que es al final el objetivo final por el que se produce. En el año 2022 el valor de las exportaciones creció a 714.1 millones de dólares. Asimismo, el valor del volumen exportado alcanzó la cifra de 3.462.8 quintales. El precio promedio registrado de las exportaciones también aumentó y fue de 206.2 dólares por quintal. Este es el resultado del gran esfuerzo que realizan todas las instituciones, el ejército de Nicaragua que resguarda la cosecha. En la reciente cosecha cafetalera se registra un crecimiento, mejoras, volúmenes y exportaciones para continuar afianzando el crecimiento económico nacional con la producción cafetalera, el número uno en exportaciones en nuestro país. Guise Marvarela, Acción 10. El Centro Teletón del Departamento de Juigalpa inauguró la actividad de equinoterapia que beneficiará a niños y niñas con discapacidad de Boaco, Chontales, Celaya Central y Río San Juan. Directivos del Centro Teletón Región Central le brindarán a la niñez con discapacidad de la equinoterapia un servicio que no lo ofrecían por la ausencia de un área que prestara las condiciones. Esta bienvenida que nos ha preparado Rancho Sammy, estamos dando por inaugurada la equinoterapia para todos los niños que son atendidos en el Centro Teletón. Totalmente gratuito todo el servicio, las instalaciones de Rancho Sammy, los caballos, es totalmente gratuito, es un patrocinio y un apoyo que nos están brindando. De acuerdo al licenciado Norland Guzmán, la equinoterapia es una alternativa muy buena que ayuda al niño o la niña con discapacidad a estimular la parte de la corteza cerebral. La equinoterapia es una alternativa buena que te ayuda por medio del trote del animal a estimular la parte de la corteza cerebral, ayuda al equilibrio, la coordinación y además es una de las técnicas también de relajación, también que ayuda al niño y a la niña para que se integre en todos los ámbitos. Los padres y madres de familias consideran que los directivos y el personal del Centro Teletón han dado un paso muy significativo. Las equinoterapias sabemos verdad que es de una gran ayuda para el desarrollo y funcionamiento de ellos mismos. Es el servicio de la equinoterapia y pues algo nuevo que va a tener Teletón gracias a las personas que se pusieron la mano en el corazón y con todo ese gusto apoyaron. El personal del centro junto a su directora ejecutiva trabajan en la planificación de los días que los niños y niñas llegarán al rancho a recibir su equinoterapia. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Hacemos una breve pausa comercial, ya volvemos. En el próximo capítulo de Perdóname. Una vez más. Cargado. Ahora. Enfermera, ¿ya tenemos pulso? No, aún no. De nuevo a 270. Listo. Ahora. Qué mal. No habíamos estado solos en un largo tiempo. Te extrañé mucho. Perdóname. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Por Canal 10. Más pasión, más emoción, más que telenovelas. Continuamos. Brian Sánchez es un adolescente del departamento de Masaya que nació con discapacidad motora y pese a su condición física logró aprender el idioma inglés y él ahora se ha convertido en el medio de subsistencia para ayudar a su familia de escasos recursos. Cristo. Amplia. Desde pequeño, este andarivel ha sido el fiel acompañante de Brian Sánchez, un jovencito con 17 años de edad quien nació con discapacidades motoras. Actualmente el joven habitante del departamento de Masaya cursa su segundo año de secundaria, donde la discriminación de parte de algunos compañeros de clases no se ha hecho esperar. En algún momento pasa, porque por ejemplo sucedía en cuarto o quinto grado sucedía eso, de que todos mis compañeros salían a jugar y el único que quedaba en el aula de clases era yo, quedaba custodiando la sección o quedaba haciéndome cargo de múltiples tareas que se me encomendaban. Sin embargo, pues sí, han sido cosas que me han puesto triste. Por ejemplo, en los primeros años de iniciación académica hubo varios centros que no me quisieron aceptar con el problema. Hubo una experiencia que me marcó a mí para siempre, donde cuando yo entré a la sección de clases, dijo uno de los niños, ahí viene el viejito, porque me vio entrar con muletas. Entonces yo no dije nada en ese momento, yo entré normal a la sección de clases y yo me quedé en shock porque yo decía, ¿por qué? ¿por qué soy así? En determinado momento yo me llegué a cuestionar a mí mismo, ¿por qué nací así? ¿cuál era mi propósito? Pese al desafío que implica no poder movilizarse con normalidad, el joven ha roto barreras. Años atrás, con la ayuda de unos amigos, aprendió el idioma inglés, conocimientos a los que ha sabido sacarle provecho. Meses atrás decidió darse a conocer en sus redes sociales como docente del idioma extranjero. Hace cinco años atrás empecé a estudiar inglés como una segunda lengua y empecé como un juego, todo empezó como un juego, como una curiosidad empezó realmente. Sin embargo, a medida que iba creciendo, me iba dando cuenta que era una gran oportunidad de crecimiento personal y profesional. Puesto que esto me impulsó a crear vínculos de relaciones con múltiples personas bastante conocedoras del idioma. Y pues a la fecha del 2014 hacia acá, soy profesor de inglés particular. Primero empecé dando clases de manera gratuita para darme a conocer. A medida que iba adquiriendo experiencia, pues dije yo, ¿por qué no hacer de esto una oportunidad de emprendimiento? Y obtener ingresos para, no ingresos en gran cantidad, pero así para mantenerme con cosas pequeñas. Quizás el pasaje de ida y vuelta del colegio o cosas pequeñas. Ha sido difícil porque nos hemos encontrado con muchos obstáculos en el camino, pero seguimos, seguimos adelante. Brian se ha criado junto a sus abuelos paternos, quienes le han sido de mucha ayuda en su proceso de desarrollo. Confío en él, de que él va a salir adelante con la ayuda de Dios y con la ayuda de alguien que aporte un granito de arena para él. En medio de las limitantes económicas en las que ha crecido, el adolescente pretende cosechar nuevos éxitos. A lo largo de estos años he aprendido a conllevar esos retos y a siempre superarlos, a no darme por vencidos porque tengo claro quién quiero ser en la vida. Brian se quiere convertir en un agente de cambio, realmente en un agente de cambio que demuestre que los obstáculos no son nada en la vida y que todo se supera, que no hay obstáculo invencible, que todo confiando en Dios siempre se puede. Y ese es su más grande sueño. Don't give up, always fight for your dreams. No te rindas, siempre lucha por tus sueños. Queridisto Forgevara, Acción 10. Muchas bendiciones para Brian, un gran ejemplo de superación. En otros temas, 58 sujetos fueron capturados por oficiales de la Policía Nacional, señalados de cometer distintos delitos en diferentes puntos del país entre los detenidos. Hay seis acusados de cometer muertes homicidas, esto según el informe semanal del Plan de Seguridad Ciudadana. Oficiales de la Policía Nacional capturaron a 58 sujetos a nivel nacional en la última semana, así lo informó el comisionado mayor de la Policía. El informe detalla que seis fueron arrestados por ser señalados de cometer homicidios, 26 por robo con intimidación y 26 por abastecimiento de drogas. Autores de muertes homicidas fueron capturados en Managua, Edwin Mejía, aburto por delito de femicidio, Ed Boaco, Oscar David Canales Rivas, en Chinandega, Carlos Alberto Somarriba Selva, en Río San Juan, José Alejandro Aguirre, Aguirre, en Guaspán, región autónoma Costa Caribe Norte, Yuri Barrera Peralta, y en el Rama, región autónoma Costa Caribe Sur, Antonio Salinas Rugama. Once armas de fuego, 1,115 plantas y 278 libras de marihuana, cinco automóviles y ocho motocicletas, son parte de las evidencias ocupadas por autoridades policiales. Por robo con intimidación, fue capturado en Ginoteca, San José de Bocay, Wilmer, Rodríguez Vázquez, ocupándole como evidencia un revólver y un teléfono celular. Por el mismo delito, en San Rafael del Sur, distrito 9 de Managua, se capturó a Sebastián Poveda Cerda y Norlin Chávez Gutiérrez, ocupándole una motocicleta que utilizaban para el desplazamiento al momento de cometer los delitos. En el tema de los abastecedores de drogas, fueron capturados en Managua, misma Rafael Morales, distrito 5, Alejandro López Esqueira, Moisés Zapata Mejía, Axel Mendoza Brizuela y Ervin Cruz Rivas, ocupándoles como evidencias un kilo con 378 gramos de cocaína, 6 libras de marihuana y en otras evidencias, un automóvil y dinero producto de la venta de la droga. Los sujetos y evidencias fueron remitidos ante las autoridades correspondientes para su debido proceso, informó para Acción 10. Continuamos con más noticias, la venta de abanicos, piscinas, toallas y termos de agua mantienen en alta demanda durante esta temporada de verano, así lo afirman comerciantes del mercado Roberto Huembe. El incesante calor en Nicaragua ha disparado la venta de abanicos en este mercado. Los más demandados son los pequeños, cuyo precio es de 450 córdobas, mientras los más grandes aumentaron hasta 200, es decir, ya cuestan 2.100 córdobas. ¿Qué cantidad logran vender aquí? De 3, 4, dependiendo de cómo esté el día. Hay días buenos, hay días que están bajos. Lo que es abanico de mano, igualmente también se vende, para los niños pequeños o recién nacidos. Las personas para hidratarse de estas altas temperaturas están demandando también termos de agua portátil. Este año han ganado más mercados. Las piscinas en esta temporada de verano ya se ha vuelto una necesidad para satisfacer a los más pequeños. Aquí pueden encontrar tamaños y variedad de precios. Las piscinas siempre se venden para Semana Santa, porque hay gente que optan por quedarse en casa y no viajar. ¿Qué esperan si durante la Semana Mayor? Buenas ventas. Gracias a Dios la gente ha venido apartando sus piscinas, porque aquí en Variedad de Gerlinda hacemos un sistema de apartado. Ha venido a preguntar piscinas por pequeñas, grandes, hay de todo tipo de tamaño. Las hieleras, toallas de baño, así como los flotantes inflables y los salvadidas son productos de la época que tienen alta demanda. Jimmy Romero, Acción 10. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Gracias.